Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Super Mario Bros 3 de la NES Y al fin he vuelto después de más de una semana de estar perdido, cochino internet Vamos al nivel 5-2, al fin Había algo aquí, no me acuerdo, pero bueno A lo yo, estos son los niveles troll, ¿cierto? Y aquí empezamos con los niveles troleitos Uy, yo quiero eso, viene que el eso Me cago en todo Ya vaya, por favor, me gustaría hallarme eso Si no es mucha molestia Compañera, vámonos Mira que ahora empiezo con él Y voy volando alto por el mundo y recogiendo el dinero Turu, turu, turu Buen turbito, vale Como lo amo Como lo amo Hemos llegado al fondo del abismo Ok, habían tres hoyos No funcionan los treos, sí Primero No Segundo Ese es bueno Regadera Eh, pescadito, te veo Me saco chino Alejece a mí, alejece Alejece Repete Repete Sacudase Tú quítate Oye, ¿y tú qué? Turu, turu No, hermano, no Creo que tengo que llegar con la ¿Por qué me han pensado que tengo que llegar con la de esta? Quítese Y estos tipos están aquí para quitarmela Como buenos jodeodores Quítate Oye, oye, oye ¿Qué pasa con el fuego aquí? Dejen de darme para fumar Que las veo Otra vez lanza acá Lanza a Pedrolin Pedrolin, por favor Hermano Conpera conmigo Deja lanzar a Pecos Muérete Te veo muy violento y muy alegre Este nivel era un poco trole Oh, coño De la madre De la madre Toma, en la boca Y tú muérete Suelta eso ¿Que hay algo? No Oye, yo te Yo te golpeé Quítate No, hermano Toma Bateado Porque siento que este es el que tenía que volar Quítate Oh, no, no es este Hay uno que tengo que volar Y llega una en arriba También las plantas carnívoras Muere traseros y todo eso Es un desastre Pero bueno Y era volando Por eso no quería quitarla El traje de mapache Una triste vida Y un naipe Ya, primero Vamos al naipe primero De esto me acuerdo cero Porque llevo más de una semana Sin tocar esto Anda a saber tú Donde están las cosas Una vida Una muerte Ah, mira Una vidita Bueno, ya me llevé algo Me voy ganador Mira Veinte monedacas Y aquí Una estrellita No creo que esté tan cerca ahí Champiñón En la boca Y vamonos a ver Que tiene de otro champiñón Amigos Sin trajes de ranas Por favor Copera Te da de querer Así me gusta Los buenos trajes Los de mapache Que no me acuerdo Para qué servía la piedra Si es que se acuerda Que me lo escribió en los comentarios Porque de verdad No me acuerdo Para qué servía En este hoyo que había Hoyito Atajito Y el nivel 3 Y el castillo No sé para cuál Voy a ir primero Así que vamos a dejarlo por acá Ya saben que si les ha gustado Me pueden regalar un like Compartir el video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego